Sergio Cáceres, actual subgerente del Centro Histórico, indicó que durante su gestión pretende hacer importantes cambios para darle un nuevo rostro a nuestro patrimonio y pueda convertirse en un atractivo para el turista nacional y extranjero. Poder estandarizar ya nuestro Centro Histórico con pintado, ya están trabajando los asesorios legales en este punto. Estamos ya en conversaciones con el área de transportes para que empecemos a descongestionar el Centro Histórico. ¿Correcto? Las acciones más sencillas que podemos analizar en este punto. Señaló también que se va a impulsar el reordenamiento del tránsito, promocionar nuestro carnaval y una actividad cultural denominada Cajamarca Encuentro de Dos Mundos. Son la organización del Encuentro de los Dos Mundos que va a ser en noviembre y obviamente la organización del Carnaval 2017 que son puntos importantísimos que tenemos que aprovechar en estos cuatro meses que nos queda en lo que va del año para que estemos preparados. O sea, estamos analizando justamente el formato del Encuentro de Dos Mundos. Se olvidan de la cantata, es una nueva forma la que estamos organizando. Mañana, pasado mañana, viene ya el especialista, en la cual también nos va a exponer cuál sería esa forma y con los aportes nuestros pues vamos a mejorar el producto.